Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, ¿qué tal? Gracias, buenos días. Ya acá retornando nuevamente a los entrenos, de verdad creo que, como lo mencionabas, con la lesión todavía tengo un poquito de molestia, pero bueno, ya es mínimo, ya estoy más al 100 que libre de todo el momento que tuve malo con la lesión. Creo que gracias a Dios poco a poco me fui recuperando y poquito a poquito he ido sintiéndome mejor y como podrán ver, pues ya estamos de vuelta a los entrenos. ¿Y qué tal ya arreglada la situación para el próximo torneo con el equipo? Sí, ya todo totalmente solucionado, creo que sí, pues llegamos a un acuerdo y creo que sí me quedo en el equipo. Bueno, ¿cuál es esa situación? Primero, pues hacer un buen trabajo de pretemporada, ahora pues se hace un trabajo físico de mantenimiento, se podría decir, porque oficialmente el próximo 8 o 10 de junio empieza la temporada. Sí, 8 de junio empieza la pretemporada, verdad, la oficial, creo que pues estamos como que reacondicionamiento físico, creo que estamos, que tuvimos un acuerdo con directiva, verdad, creo que es todo eso, es para beneficio de los dos, creo que nos sirve porque no dejamos de mantener el ritmo y creo que es un cómo compensar a la directiva también, verdad, para que vean que sí estuvimos metidos durante todo el torneo, y pues también incluso cuando ya no lo estuvimos. ¿Por qué nuevamente estar en el equipo de Chalajú, Cristian, para tu persona? Que es un equipo que en Liga Mayor te ha dado la posibilidad y por qué se toma esa decisión. Sí, creo que la verdad me he sentido muy cómodo, me he sentido bastante cómodo, me han hecho sentir como en casa, la verdad, creo que dos años estando acá, muy satisfactorio, creo que lastimosamente este último torneo, que no se dieron las cosas, que últimamente al final quisimos pisar el acelerador y ya no se nos dio la oportunidad, verdad, de estar entre los seis, entre la fiesta grande, pero bueno, creo que con nuevos objetivos, con nuevas metas, grupalmente como individualmente, creo que venimos sabidos de que hicimos un mal torneo, como te lo menciono, pero hay revanchas, verdad, creo que la vida siempre da revanchas y creo que este torneo puede ser un gran torneo para nosotros. Sí, así es, muy contento de estar nuevamente acá, sabemos que en el torneo no nos fue bien, pero bueno, estamos ya entrenando para el próximo torneo y bueno, esperamos que el próximo torneo sea mejor para nosotros. ¿Se puede arreglar nuevamente la vinculación con el equipo? ¿De cuánto tiempo, jueves? Sí, así es, llegamos a un acuerdo con la directiva, este, tenía seis meses de contrato todavía, pero se me hace una extensión de contrato de un año más, o sea que tengo un año y medio más de contrato, a falta de firmar nada más, pero bueno, gracias a Dios se llegó a un buen acuerdo y bueno, esperamos seguir acá mucho tiempo. ¿Qué te hace estar nuevamente con el equipo de Chela para la nueva temporada, Vic? No, como te repito, muy contento, estoy muy contento acá, creo que hice en mi individual un buen torneo, por ahí me faltaron cosas que tengo que corregir, pero bueno, estamos en eso, vamos a trabajar fuerte para mejorar y para seguir aportando al equipo. ¿Y hay tiempo para eso? Porque bueno, ahorita se tiene una activación física previa a lo que va a ser el inicio de la pretemporada oficialmente. Sí, así es, creo que ahorita estamos entrenando para terminar estos días de mayo, pero bueno, creo que la pretemporada empieza por ahí del 10 o el 15, entonces hay que tratar la manera de hacer una buena pretemporada para estar bien durante el torneo. Para cooperar con tu futuro, para que compres ese terreno que tanto quieres, para que construyas esa casa que has soñado, para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.